...es un año más difícil, digamos, en el EDESMA, por ejemplo, a 110 años, en la compañía, ustedes que son más antiguos, vieron varias épocas de edad, en el EDESMA, épocas complicadas, siempre, señor Flote, porque estamos trabajando en eso, como comunicadores, que los números no son buenos, que también no van a ser tan buenos, que hay una decisión firme de trabajar para ir revirtiendo la situación, obviamente teníamos un esquema de salida que era mucho más rápido, en Argentina, se complicó bastante más, pero trabajando tanto el consagre como el cariño, para que empezamos a tener la vitalidad que siempre tuvo, así que yo creo que lo tengan claro y lo puedan transmitir con seriedad. Se alegro que tal vez hay más mujeres en la mesa, en el mundo que tenemos, con el azul, con el partido, con el disco, pero bueno, yo estaba con un pobre Marcela Sola, con el... a un preso, eso es importante, creo que también está creciendo bastante la actividad de libertadores, mucho más profesionalismo, mucho más medios, hay mucha más actividad terrorística, y creo que lo dije desde un índice uno, y lo voy a seguir repitiendo, la importancia que tienen ustedes en la comunidad es altísima, para nosotros, el hecho de que podamos seguir creciendo en el día a día, y construyendo una relación, además de lo personal y amistoso que estamos construyendo, también profesional, y por eso creo que es importante que da esos temas para funcionar y para acelerar. Así que bueno, esperemos que el año que viene, y seguramente va a ser un año mejor, asistimos a Argentina, donde tenía un simbronazo como el que tuvimos, creo que está muy bien, como encaminado mejor para salir de la crisis, ya que cuando pasaba esto, también el periodo político y social es muy importante, claramente la parte social, que se está sintiendo, pero yo creo que hay que ser optimistas, y así como nosotros trabajamos, todas las empresas, las que se encuentran, las sociedades rurales, cuando uno se mueve en San Salvador, con las empresas todo está en gran esfuerzo para seguir apontando por la provincia, y vamos a celebrar eso, que tengamos una excelente fiesta, Navidad y el nuevo, y a nuestras familias, que sean fiestas en paz, y que bueno, el año que viene podamos trabajar en conjunto, dar mucho más comunicación, dar más respuestas con ustedes, vamos acá y tenemos una reunión, los equipos de comunicación, colaboraciones con la comunidad, para ver qué podemos ver el año que viene, para que llegar más a la comunidad, antes de haber más trabajo, pero eso es importante, y bueno, que podamos celebrar con nuestras familias, en paz, que todos tengamos trabajo, que podamos cuidar, que la comunidad crezca, que además está haciendo, como dije, un gran esfuerzo, y seguramente estamos convencidos de que vamos a salir de mejor parado para buscar los primeros 5 o 10 años, así que los grito, porque cada uno de ustedes y su familia tengan una muy feliz fiesta, en el 2019 con mucho trabajo, con mucho crecimiento en lo personal, con muchas sorpresas, salud, muchas gracias por acompañarnos, salud, muchas gracias.